Esto somos Chema y Carmen. Nos conocimos un 12 de mayo por casualidad. Fue en Tenerife, pero a mí me gusta decir que fue en Fuerteventura y a ella que en Gran Canaria. Aunque nunca hayamos estado allí, por lo menos juntos. Pero da igual. Después de unos pocos meses de hablar, divagar y reír, nos compramos un billete a Etiopía. Y nos largamos a viajar 40 días de pura vida, rodeados de montañas, volcanes, desiertos de sal y bulbas. Un lugar maravilloso, bravo y salvaje. De vuelta, nos pasó algo que no teníamos en el plan. Trufa. Esa perrita color brownie, con las orejas caídas, la rabita entre las piernas. Con seis meses, apareció abandonada en un polígono industrial y fue rescatada en un pueblo de Córdoba. Y tras unos días de espera y nervios, se entregó a su familia definitiva. Nosotros. Cuando llegó, la casa se llenó de mismos cariño y amor. Trufa era y es única y especial. Las orejas atrás, el culo abajo meneándose y los ojos color miel, nos terminaron de enamorar loca y perdidamente. Después, vinieron meses de aventuras. Monte, ríos, lagos y bicicleta. Así que el plan se hacía realidad y fijamos una fecha, el 10 de octubre de 2021, para salir desde Burgos y llegar a la isla de Creta. Autogestionado, con todo lo necesario para vivir en el hotel. Libertad para los tres. Emoción, porque nos vamos a encontrar. Recorrer kilómetros hacia el sol a nuestras piernas. Dormir en los sitios más espectaculares con los paisajes más bellos. Hoteles no de cinco estrellas, sino de millones. Planetarios privados y gratos. Nos quedan meses de alegrías, esfuerzos, recompensas, aventuras, cosas y personas por conocer. Como sois muchos los que formáis parte de nuestra historia, de Carmen, de Chema y de Trufa, nos acompañarás en nuestro viaje épico. Encuéntranos en Instagram y en Facebook. Esta aventura la vivimos todos. Camisetas, pantalón y un jersey por si refresca. He contado las palabras que me faltan por cantar y aún olvido alguna letra. He comprado mi billete con destino por fijar y dejé la vuelta abierta. He corrido demasiado, ya no puedo parar y mi bobo rebota contra el mar, contra el mar. Esta vez en vez de disparar, parar el mundo en seco se comenta por el parque que todo me empieza a dar igual, igual me marcho a otro lugar.